Hola a todos, ¿qué tal estáis? Aquí va la segunda entrega de cómo ponerte un pañuelo. La verdad es que el tema da mucho de sí y voy a aprovechar que lo da. Así que aquí va otra vez el mismo pañuelo que os enseñé la vez anterior. He hecho un triángulo con ello y voy a hacer otro triángulo, ¿lo veis? Como veis he hecho dos triángulos y ahora voy a arrugar esta parte de aquí del triángulo, la voy a hacer un fruncido, lo voy a poner por el cuello por aquí atrás y le voy a meter este otro extremo por el agujero. Voy a estirar bien la parte que he metido y voy a sacar bien esta otra parte del triángulo para darle así mucho volumen. El segundo, partiendo del mismo triángulo doble, voy a poner por aquí y una vez que tengo esto aquí, veis que aquí tengo dos extremos, uno y dos, ¿verdad? Pues voy a meter el primero por dentro del agujero. Y con el segundo extremo simplemente voy a hacer un nudo con el anterior. Y como veis queda un efecto muy chulo, como dos líneas tiendo a encontrarse con esta otra masa de tela del otro lado. Repetimos la jugada para que lo veáis de cerca. Por el agujero metemos uno de los extremos, estiramos, estiramos y luego hacemos un nudo entre los otros dos extremos. Entonces, como veis, lo que me gusta de este ejemplo es que son como dos tiras que se encuentran aquí con la parte principal del pañuelo. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!